Va a ser complicado porque vamos a enfrentarnos a un rival que se juega muchísimo, que viene de cosechar unos resultados no satisfactorios en las últimas jornadas y que también veremos a ver qué día nos coincide, porque estamos acostumbrados a un clima, vamos a otro que puede ser muy diferente, podemos encontrarnos lluvia, viento, frío, las tres cosas a la vez, dos de ellas, que también puede ser una dificultad añadida y luego un rival, repito, tremendamente necesitado, que tiene buenos futbolistas, pero que últimamente no le están saliendo buenos resultados, quizás también porque a lo largo de la competición y en diferentes momentos lleva acumulando muchas bajas y eso le impide tener estabilidad en cuanto a las alineaciones. A ver este cómo nos sale, el equipo está bien, somos optimistas, pues la forma de entrenar y de competir del equipo nos hace pensar que si jugamos ahí un buen partido tenemos muchas posibilidades de ganar y con esa idea acudimos. El Valladolid es un equipo que tiene a Javi Guerra que ha metido muchos goles, tiene a un futbolista como Óscar que es muy inteligente en el juego asociativo y con muy buena llegada, luego quien juega en banda izquierda que tienen varias opciones, también son jugadores desequilibrantes y luego tiene a Eber que si está en buen estado de forma es un jugador totalmente determinante porque es muy preciso en el centro y en el tiro. Luego pues yo creo que tienen también un centro de campo bastante creativo, entonces si nosotros estamos a nivel defensivo muy organizados y solventes, yo creo que el partido lo tendremos donde queremos y por lo tanto con más posibilidades de ganarlo. Sí, por supuesto, yo debuté en primera división contra el Villarreal y bueno, pues volver a mi casa, que estuve allí nueve o diez años, entonces mucha ilusión, un partido especial y bueno, ahora defendiendo los intereses del Villarreal, pero bueno, siempre deseando lo mejor al Valladolid. La vida futbolista da muchas vueltas y bueno, en este caso pues bueno, volvemos allí ahora defendiendo los colores del Villarreal, pero bueno, para mí no es un partido más, pero bueno, habrá que afrontarlo de esa manera, son tres puntos, para nosotros sumar otra victoria, pues ganaríamos cuatro seguidas en Liga y bueno, yo creo que sería nuestro mejor bagaje, entonces vamos a intentar, sabiendo de la dificultad de ese campo, que no sé cómo estará el césped, de que seguro que hará frío y que ellos pues están jugando la vida, yo creo que ellos tienen que empezar a ganar sí o sí y bueno, pues llega el Villarreal, creo que dos equipos que van a querer jugar el balón y bueno, imagino que sea un partido muy vistoso.